Carmen, te mando todas las bendiciones, saludos a California, ¿verdad? Los Ángeles. Fíjate, allá próximamente voy a Los Ángeles, California, amigos, allá a trabajar también, para que me vuelvan a ver. Yo viví muchos años en Los Ángeles, estuve en Los Ángeles muchos años, prendita, trabajando allá, y me encantó. Yo me regresé por culpa de Donald Trump, porque el viejo era bien racista, pero ahora voy otra vez con nuevos proyectos nuevos, cosas que les va a encantar y que vayan a estar más en contacto con todos los paisanos, con todos los latinos, con todos los mexicanos, con toda la gente que Moni Vidente está por... ¡Ay, Moni! Ya lánzate, Moni Vidente para presidenta. Moni Vidente para presidenta. Que hiciste tu encuesta y saliste ganadora. Bueno, nomás políticos, para que no se anden. La gente ya no quiere políticos en el gobierno, quieren gente normal. Quieren gente, que sepa las necesidades del pueblo. Y más que Moni Vidente lo sabe, pues tiene el contacto directo con la gente. Pero te sale la carta de las espadas, que definitivamente el negocio... Vas a hacer un cambio muy importante en uno de los negocios que tienes, Carmen. Que definitivamente, como eres del signo de Aries, que es 7 de abril, definitivamente es un signo muy fuerte, que siempre va a traer el dinero. Es uno de los signos más agraciados completamente del Zodíaco. Que siempre va a tener dinero en la bolsa, siempre. Y va a poder hacer sus pagos, pero a veces es muy territorial, quiere tener muchas parejas a la vez, pues cada quien. Pero esta carta me dice que si vas a seguir avanzando en cuestiones de tu negocio... Perdón. Es que está un poco frío aquí. Aplica el, ya se fue. Ya se fue. No eres tu corona, no, no, yo ya tengo la vacuna. Pero esta carta me dice que si vas a poder progresar, que le pongas algo... Saben que es muy bueno, este, el arroz. Cuando tú pones arroz en los negocios, el arroz, me decís, Moni, ¿cómo el arroz? Tú vas y compras un kilo de arroz blanco, este, en un bol de vidrio transparente, tú echas todo el arroz. Y el dinerito que te va cayendo en la mañana, un dolarito, 10 pesitos, 20 pesitos, lo vas echando adentro del bol, del tazón de vidrio, junto con el arroz, y ahí lo pones adentro, y eso te va a hacer generar... Ya no lo saques, por eso es muy importante que sean monedas. Tú dejas completamente las monedas junto con el arroz, y eso va a traer más abundancia. Lo dejas todo el mes, lo haces el día primero, lo dejas todo el mes. El día último del mes, quitas el arroz, tiras ese arroz, ya no sirve. Las monedas las gastas en lo que tú quieras, y lo vuelves a poner el día primero. Eso es buenísimo para los negocios, te traes más abundancia. Muy bien, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo, todo lo que nos compartes, monedas, hay que hacerlo, porque siempre es para nuestro beneficio, señores.